Aparecen visiones por todos lados. Aparecen visiones cuando nado. Aparecen visiones cuando corro. Aparecen visiones cuando manejo. Aparecen visiones cuando duermo. No sé, esto es como Nostradamus con YouTube o TikTok o Instagram. ¿Se imaginan si hubiera eso cuando ese tipo estaba vivo? Es así como me siento. Es una locura. Es una locura que se pueda transmitir todo esto a una velocidad tan fuerte y tan precisa que solamente en esta época con la tecnología que existe, con la tecnología que uso realmente en mi blog, en mi aplicación mobile, en mi Instagram, en todas las cosas. Es una locura la velocidad en la que prácticamente estas predicciones se están dando y se están moviendo constantemente. Esto realmente es como si estuviera Nostradamus con Instagram y estar diciendo una tras otra, tras otra. La única diferencia es que Nostradamus iba muy lejos a predecir lo que iba a pasar. Hasta él tenía la habilidad de predecir cosas que iban a pasar cientos de años después. Yo no tengo ese problema. Yo no tengo ese problema. Pero el gran problema que yo he encontrado es la sociedad tan dividida y tan cochambrosa en la que estamos. Por eso es de que a mí me gusta. Yo no sé si él no podía ver más allá de lo que veía en una forma trascendental. Porque la manera en la que, lo digo, estoy hablando de él porque ya lo admiro. La manera en la que él iba predicting, haciendo sus predicciones, era de muchos años después. No pudo predecir la peste negra. No pudo predecir la muerte de su esposa. No pudo predecir la muerte de su hijo. Hizo algunas predicciones. Sí, hizo algunas predicciones en su momento sobre Inglaterra, la muerte del rey de Francia. Pero no estaba muy englosado en las cosas que estaban pasando a 5, 10, 15 años. Hasta donde yo sé. Todas sus predicciones de él se han cumplido algunas después de muchos años. Y eso es maravilloso. La ventaja que yo tengo es que yo veo cosas que pasan rápidamente. Pasan en prácticamente semanas. Entonces, esto es como tener a un Nostradamus con Instagram. Estaba pensando eso y estaba realmente analizando la locura que existe en estos momentos. Como vidente, como un estudioso de videntes, como un estudioso de las cosas que van pasando. Y cómo se van acomodando todas las cosas. La guerra civil en Rusia acaba de empezar. La guerra civil en Francia ya empezó. Estamos en una situación en donde Bolsonaro va a la cárcel una vez que entre a Rusia. O sea, ya hubo un terremoto cerca de Asia. Viene un terremoto en Indonesia. Viene una guerra prácticamente cerca. Cerca está. No lo he dicho todavía. Pero cerca está una guerra civil en Argentina. Donde esa gente tal vez no llegue ni siquiera a hacer elecciones. Pasan y pasan cosas. Y vienen de una rapidez tremenda. Vamos a una velocidad prácticamente increíble. De un día a otro, los Kansas City Chiefs ganan el Super Bowl. Estamos prácticamente en una Manchester United. Va a ganar la Champions. Va a ganar la liga en Inglaterra. Vamos a una velocidad en incremento totalmente. Y así es como quiero que ustedes sigan. Así es como quiero que ustedes vayan. Síganme. Quédense bajo mis alas. Ustedes están prácticamente entendiendo. Y son parte de ese compartimiento que les estoy dando. Para que puedan ir en el proceso en el que yo quiero ir. A la velocidad en la que yo quiero estar. Sigan conmigo. Sigan enfocándose. Sigan enchufándose. Sí les voy a dar muchas predicciones que van a pasar tal vez de 10 a 15 años. A 20 años, a 30 años. Ya les dije algunas. Pero a mí, para mí lo más importante es que se vayan previniendo de las cosas que están pasando ahorita. Con autoridad, con tacto, con mucho tacto, con mucha responsabilidad. Y que puedan ustedes ir viendo cómo los sucesos se van dando poco a poco a poco a poco a poco. México en una crisis. AMLO tiene que protegerse. Toda la culpa va a ir sobre él. Ok. Y está en riesgo. Yo dije que lo iban a matar. Está en riesgo su vida. Tiene que protegerse. México entra en una crisis tremenda. Están en un nivel delincuencial. Nunca antes visto. Nunca antes visto. Se los dije. Está pasando. Está ocurriendo. Ustedes se van a dar cuenta cuando todo el mundo pensaba que todo estaba de maravilla. Argentina. Empiezan las protestas. Empieza un verdadero, verdadero desmadre en Argentina. Rusia. Empieza una guerra civil interna. Ya se están dando cuenta que el tipo murió. Que es un impostor. Cuando menos se lo esperen. Les van a decir que está muy grave y que se está muriendo. Acuérdense lo que les estoy diciendo. Todo se va dando poco a poco. Sigan conmigo. Sigan a esa velocidad. Y como decimos en México. No se rajen. Quédense aquí. Aguanten vara. Y sigan, sigan, sigan prácticamente viendo las predicciones. Entonces, yo un vidente que lo único que hace es compartir lo que ve. Compartir lo que oye. Compartir lo que toca. Compartir lo que huele. Comparto todo lo que veo solamente con ustedes. Estamos en contacto. Estamos en espera de que pasen algunos sucesos. Desgraciadamente tiene que ir todo de peor a mejor. Para muchos países en los que ustedes viven. Los quiere José.